Muy buenas, Peña. Estamos aquí otra vez. Pues nada, hoy quería presentaros esta Tunaez, que me llegó hace poquito. A muy buen precio, lo tenéis en Aliexpress. Debo dejar un enlace aquí en la caja de descripción. Como veis, llegan a esta cajita. Viene con un... ...polletito. Pero bueno, no lo he mirado, pero bien en el chino. Bueno, supongo que explicará... ...cada uno de... ...de los productos que tiene. Una pequeña bolsita. Como veis, es pequeñita. Tiene hace 9 y medio... ...cerrada. Y empezamos con el enfoque otra vez. La apertura es por tetón. Como veis, a mi diestra. Con un clip. Con un porte... ...el alto. Una remachada con... ...tourner y a tors. ...cachas en G10. Hay separadores. Reforzan la navaja. Como veis, viene muy bien centrada. La apertura es un poquito... ...dura. Supongo que aflojando un poquito el tornillo... ...pero yo lo voy a dejar así... ...porque me gusta... ...prefiero que esté duro. Como veis aquí... ...el anagrama de... ...Tonife. El modelo ya lo veis. Cuco. En 8CR14MOP. Abierta hace 16,2 cm. 6,6 de hoja. 2,2 de ancho de hoja. Y el grosor son 3 mm. Como veis. Bueno, ya sabéis. Yo tengo una... ...una talla 7 de mano. Y como veis... ...a mí me ha gustado bastante. Había otro modelo... ...en Aliexpress. Muy parecido. Parece que viene con un... ...falso contrafilo. Pero está agotada. La verdad que esta marca... ...me está sorprendiendo bastante. Por sus acabados... ...tengo el cuchillo. Ya lo habéis visto. El Nova. ¿El Nova es? Sí, creo que es el Nova. Muy contento con él. Mi amigo Joan me dejó el runner. Vale, el chiquitín. También muy bien. Me gustó bastante. Lo veis ahí. En los pequeños agujeros... ...pongo para aligerar el peso. Seguro es liner lock. De corte... ...bueno, ya sabéis que yo el papel... ...y yo no nos llevamos bien... ...para hacer estas cosas. ...pero ya veis que... ...una navaja corta. Ya os digo, está por 16, 17... ...euros. Una navaja para el EZE... ...para el día a día. Me parece muy... ...muy competitiva. ...a... ...discreta. No sé, me gusta mucho. Me ha gustado mucho. La pongo así para que la vayáis viendo. Si veis que el propio... ...ah, no me sale la palabra. El propio separador de aquí... Es el mismo Liner Lock. Pequeñita, bonita, elegante. Me ha gustado mucho. El, vamos a decir, fallo que tiene, va un poco dura. Pero bueno, yo creo que con el uso. Ya veis que... Cero locuras, en ningún sentido. Cero. Corte, ya habéis visto, genial. Un agujero para si queréis poner un cordonfiador o una rabiza, pero para mí, para mi mano no es necesaria. Para una mano más grande, pues sí que sería necesaria, pero para mí, no. Pues nada, Peña. Espero que os haya gustado este cortito vídeo. Y aquí la dejo. Cortamos esto un poquito. Y aquí os la dejo. Ya os digo, una navaja para DC. Bonita, barata. Y bueno, de aquí que le vaya dando uso, ya os diré si... Si ha dado buen rendimiento o con el uso va teniendo fallos, ¿no? Pero por el momento, para mí ya es un 10. Pues nada, Peña, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Y aquí os digo, ya os diré si nos ha dado sus comentarios. Y aquí a dos. Ya os digo, ya os digo, ya... Os digo, ya os digo, ya os digo. Y aquí os digo. Gracias.